Tengo una idea. Ah, el tema que puede ser peligroso para mi vida. Ahí está la puerta, boludo. Bueno, entonces al revés, las otras. Ay no, ay no, ay no, ay no, 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 no. Me parece que ha mandado un TP loco. Porque me están por romper el orto. No me gusta, no le rompan el orto. No me gusta, 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 no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Cadro la puta madre. Estoy a medio corazón. Ah, ya fue. Pincho el cego. Me voy a la mierda. Ay no me ha... ¡No tengo el... Me muere. Carlos. Uy, todas tus cosas, venga Bolu, en todos los directos que hago, bolu, estoy con medio corazón Me gustaría morir Dale, pero cáiganse acá Ay, me morí, ¿a dónde me fui a morir, amigo? Yo estoy como que no estoy haciendo nada, último Ay, me morí, amigo, soy un tarado, boludo Otra vez me morí Qué pajero, amigo, ¿cómo me fui a morir ahí? Ya fue, amigo, ¿qué estamos? ¿En qué capas estamos? A ver En la 11, ya diamante tiene que aparecer Yo uso los picos de piedra porque no quiero gastar porque no tengo más hierro Vaya, igual ya juntamos Me encantaría que el buen Charlie mire un balde porque ahora si me aparece lava me voy a cagar muriendo Uy, mira, amigo, justamente, acá casi me muero ¿Me podés regalar un balde, bro, de onda? No, boluda, amigo, me pongo en todo el sangre Y sí, amigo, me aparece del lado ¡Encontré un diamante, amigo! ¡Uh, uh, uh! Venga, el ciego donde la busca la clava No, no te lo puedo creer, amigo ¿Qué? Ay, eso es un pelotudo, amigo Toma, Charlie, esto te lo doy a vos porque yo sé que vos sos un capo ¿Qué se te pasa por la cabeza, boludo? Ah, que paja, boludo Sigue apareciendo, amigo, sigue apareciendo Uh, Carlos, estoy ripeando Ripeo, 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 ripeo Morí No, amigo, crea medio corazón Carlos, vení si podés Mate, no, mate Pero hay que poner más antorchas, boludo, bueno, sigue apareciendo Ahí apareció más, vení, mejor vení Vení, boludo Vení, amigo No, no Chao, Carlos Chao, amigo Una espada del orto de piedra encima Hay otra, amigo